¿Qué bonito es el amor y más en estas fechas de frío, verdad Félix Castillo? Julio González, estamos viéndonos a nivel de Sky por Televisión Nacional, canal 145, Local View, lunes, martes y jueves. Julio González, una pregunta que quiero que me contestes. Te la contesto. Bueno, lo más importante es que la gente está viendo aquí el número de teléfono para mensaje de texto. Mi papá nació en Durango, allá un saludo a Ramón Corona. ¿Y dónde nació tu mamá? En Torreón, Coahuila. ¿Y dónde naciste tú? En Mexicali, Baja California. Ya hemos mencionado tres estados, Baja California, Durango y Coahuila. Mi papá nació en Tamaulipas. ¿Y dónde nació tu mamá? Mi mamá nació en Veracruz. ¿Y dónde naciste tú? En el estado de Nuevo León. Oye, ¿seis estados en un solo trancaso? Un saludo muy cariñoso a todo el sistema de Sky, particularmente a toda la gente que trabaja en el canal 145, Local View de Sky. ¿Y usted dónde nació? ¿Dónde nacieron sus papás?